¡Suscríbete! 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 Minuto 50 ya, esto se tiene que acabar, balón dentro, ojo al remate, Casillas Minuto 51, esto no se acaba, balón dentro del área, ojo Ha metido el pie Casillas, esa pelota estaba dentro Balón colgado, Casillas de nuevo, tiene que sacarla Tres intervenciones en un minuto, increíble Se ha convertido en el otro protagonista del partido ¡Suscríbete! 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 El Caramessi recibe Villa, Casillas. Super safe from Casillas. Envía la pelota a Larias, hacia la llegada de Skudet. Paradón de Casillas. Paradón de Casillas. Mato gane Manuel Sola, revierta Berton. ¡Qué parada de Casillas! So, Kross comes into the box. The header's won by Baral. What a save for Ike Casillas, who had to dive down. La conclusión, da lontanísimo. La grande parada de Casillas. Right across the six. Oh, dear me. How on earth did that stay out? That's a goalkeeping miracle from Casillas. ¡Qué parada de Casillas! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.